El auto se incendiaba con una persona atrapada en el interior. Cada segundo que transcurría era determinante para salvarle la vida. Finalmente la misión fue cumplida, gracias a la colaboración de varios conductores. Se logró sacar a la persona, ni siquiera había sangrado. Pienso que estos carros son muy buenos, estos carros europeos. Ocurrió a un costado de la avenida Las Américas, a la altura de la ciudadela Atarazana, en el norte de la urbe. El hombre rescatado era el conductor del carro. Parece ser, los que han visto el accidente, dicen que ha sido cerrado por una camioneta. Donde que se estrella, como ustedes pueden observar aquí, se estrella con estos pitutos de hierro. Se eleva y queda en esa posición. O sea que es un estrellamiento con volcamiento un cuarto.